O sea, también, es como que te gustan mucho los medios de comunicación. Me gusta mucho, igual soy médica, nada que ver. Sí. Así que es como que necesité como un cable a tierra. Siempre me gustó, siempre me gustó la comunicación. Y como tener ese espacio en Instagram, que como decías vos, Nasa, la verdad que la gente conecte como de una manera, es como que uno tiene que estar agradecido, porque es muy difícil. Ponerte un poquito ahí en el mix. O sea, ¿cómo de ser médica pasaste a hacer todo esto de la ropa, sustentabilidad? ¿Cómo fue el proceso? Porque esta de médica, esto son dos facetas totalmente hermosas y diferentes. Géminis, ya te dije. Géminis. ¿Cuándo cumplís años? El 18 de junio. Yo el 19, mirá. ¿Vos también sos Géminis? Como los Spiderman. Bueno, nada, esta cosa multifacética que tiene el geminiano de ir como, no es que te aburrís, pero a veces como que haces todo el tiempo lo mismo. Necesitas novedades. Necesitas novedades. Ay, quiero que un día me armes un look de rescatista para mí. Obvio. Me encantaría. Bueno, la cuestión es la siguiente. Yo médica full time, 24-7, me agarró como una cosa de que, bueno, nada, exploté y dije, bueno, tengo que parar. No fue así como drástico de que paré, sino que fui como dejando algunos consultorios. Siempre me gustó la moda. Yo me iba a la guardia como debajo del guardapolvo, lookada, llena de pulseras. Me escuchaban cuando llegaba. Siempre me cargaron porque me iba toda lookada, ¿me entendés? A la guardia de 24 horas a atender gente. Y bueno, puedo atender y estar lookada, ¿por qué no? Claro. Entonces, bueno, siempre fue como que me cargaban por esto, así que siempre fui como fanática de la moda. En este momento que hace unos años empezaron como los looks, el look del día, el outfit del día, como que empecé a consumir ese contenido y lo empecé a hacer, ¿no? Qué hermoso. Lo empecé a hacer y me volví una fashion victim y empecé a consumir un montón y dije, ¿qué estoy haciendo? En un momento tenía un montón de ropa que usaba una o dos veces y dije, primero que en el presupuesto, chicos, o sea... Claro, no, olvídate. No, y segundo que me di cuenta que no era viable ni para mi armario, ni para mi bolsillo, ni para el mundo. Y ahí es cuando uno empieza a tener conciencia que, como decía Nasa, tampoco es que yo vengo ni a jugar ni a, no sé, yo también tengo lo mío, qué sé yo, consumo fast fashion a veces, trato de no hacerlo, pero a veces como que la relación precio-calidad decís, bueno, está bien, la verdad me cierra. Pero empezar a ser más conscientes a la hora del consumo porque... Mirá, qué bueno. Desde el hecho de no solamente consumir una fast fashion y porque te sale más barato y todo, pero detrás de eso hay quienes pagan ese precio. Que a vos la ropa te salga a dos dólares, hay un precio y un costo muy alto que lo pagan, vos no te das cuenta. Y es como empezar a enterarse un poquito de qué está pasando. Y como decía, a veces yo entiendo que la gente seguía porque, bueno, no me alcanza para comprar otra cosa y, bueno, compro esto y, bueno, es súper comprensible, pero si tenemos la posibilidad de elegir y podemos hacer algo, tratemos de conocer quién coce nuestra ropa, dónde compramos, lo utilizamos. Tener otras opciones, obvio. Tener otras opciones, siempre como la marca que ya sabemos que todas las influencers vamos y consumimos como que vamos y hacemos contenido para una marca enorme que no necesita y para pertenecer quizás a una elite que después salís a la calle. Es ropa, no deja de ser ropa. Tener lo mismo, ¿me entendés? Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, saber que podemos lookearnos con otras opciones que no es la marca de moda y, aparte, tener un estilo propio también, ¿no? Sí, está buenísimo. Y, aparte, ¿también asesorás o...? No, la verdad que no, la verdad que no. Como que a veces lo hago con mis amigas. Sí. Pero no de manera así como... Claro, de laburo. Claro, no, no, no. Más como hobby. Bueno, genial, ahí está tu Instagram, si lo querés decir, para que la gente te encuentre en las redes sociales. Que se usa, sí. Y, bueno, no muestro mucho de bichos, como decían hasta, a veces en las historias, en los gatos. Ay, mi vida, sí. No, no me reten por el nombre, se lo puso a mi novio. Yo le digo gordita. Claro, raro. ¿Cómo se llama? Vergo. Vergo. Mira qué lindo, creativo. Así que, bueno, esa es ella. Es una gata súper inteligente, súper intuitiva. Cuando se murió mi renga, que me hacía acordar cuando contaba soy renga, porque tenía la pata torcidita, yo lloraba, lloraba, estaba tirada todos los días y ella venía y me lamía la cara. Mi vida, sí. Esa es bebuchín. Son lo más. Ese tiene un nombre más común. Sí, son lo más, la verdad. Así que, sí, ellos me rescatan de la rutina, yo llego y necesito verlos. Claro. Llego y tienen que estar, ¿me entendés? Ay, mirá, ¿ahora cuántos tenés, cuatro? No, dos. 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 Tenía tres. Pero, bueno, de vez en cuando aparece uno porque tenemos un jardín muy grande en el patio de casa que es pulmón de manzana. Claro. Así que, en pandemia apareció una que yo le quería enchufar a José, ¿viste? Ah, sí, sí, tenemos una amiga en común, le mandamos un beso. Así que, en pandemia vino esta gata, ¿no? Se quedó en cuestión y, bueno, vino, se embarazó, tuvo siete michis y, bueno, los fuimos ubicando con mucho amor, aparte estudiando todo, a ver quién lo adoptaba, que se vaya con una Bueno, tenemos una sorpresa para tus gatitos y tenemos una sorpresa para tu perrito. Les vamos a regalar, sí, porque acá todos los que vienen se van con regalos, es así. Les vamos a regalar, yo les cuento, yo soy la embajadora del mejor alimento balanceado de Argentina, literal. Tuve cuatro años viendo si, 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 no, que esto, que el otro, porque para mí la alimentación y la salud es lo más importante. Así que, les vamos a regalar a ambos un año de alimento balanceado de fauna. ¡Vamos! Que es el, literal, es el mejor alimento balanceado para tus gatitos y, obviamente, para tu perro. Este te lo doy para que lo lleves, para que lo empieces a mezclar con el actual. Ok. Y después ya te mandamos las bolsas grandes y demás, pero bueno, la verdad que me encanta, ¿sabes por qué? No, de nada. Nosotros reutilizamos esas bolsas y las convertimos en mochilas, en riñoneras, en bolsos, todas las bolsas se reutilizan. Ok. Para cuidar el ambiente, que es el único ambiente que tenemos. Ahí estamos con fauna, así que, bueno, nada. No tengo la de gatito porque ya, o sea, me quedé sin la regalé. Porque vienen todos, ¿viste? Vienen con perritos, con gatitos y siempre les doy una de muestra. Pero la semana que viene ya te lo vamos a mandar.